Hola, ¿cómo están? Bienvenides a una nueva clase de danza contemporánea y movimiento. Hoy no tengo asistente, mi asistente se tomó vacaciones, así que vamos a trabajar solitos. Les voy a pedir que vayan a buscar un palo de escoba, ¿sí? Les armamos una escoba a mamá, papá y después se la devolvemos porque si no, se va a enojar. Entonces, vamos a buscar un palo de escoba porque lo vamos a usar hoy durante toda la clase para trabajar, ¿bien? Así que bueno, vamos a arrancar. Primero, vamos a movilizar nuestras articulaciones para poder arrancar a trabajar con el cuerpo disponible y bien lojito, ¿sí? Entonces, tomamos aire, bien arriba las brazos, bien arriba, y ahí soltamos. Vamos a intentar, volvemos a tomar aire y las brazos se vayan bien lejos de nosotros, como si se quisieran alejar, ¿sí? Lejos, 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 bien arriba. Cuando agarramos las manos es como si quisiéramos tocar el techo con las manos. Y nos estiramos mucho, 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 y soltamos el aire. Y vamos a hacer, las manos al costado del cuerpo hacemos circulitos, miren, con las muñecas, ¿ven? Las manos hacen circulitos, movemos bien las muñecas, y ahora hacemos círculos hacia el otro lado, hacia adentro. Por ahí pueden sanar un poquitito las muñecas, hacen unos pequeños crac, 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 no pasa nada, es normal, estamos movilizando. Muy bien, ahora frenamos y vamos a mover los hombros hacia atrás, hacemos circulitos como siempre, y ahora estamos moviendo los brazos, ahora hacia adelante, eso. Sientan como empieza a trabajar la espalda, bien, y ahora los brazos que he extendido con los brazos, así empiezan a trabajar nuestros hombros, bien grandes los círculos, como si quisiéramos pintar en el aire un círculo bien, 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 lo más grande posible. Y ahora vienen hacia adelante, bien abiertos los dedos, ahí vamos, muy bien. Y quedamos, ya vamos ahí con el cuello, a un lado y al otro, y a un lado, y al otro, y a un lado, y al otro. Y ahora hacemos círculo con la cabeza, que dejamos caer hacia adelante, hace el círculo, va hacia atrás, y va hacia adelante, y va hacia atrás. Y última vez, cuando llego al centro, voy hacia el otro lado, ahí va, bien grande. Hacemos tres círculos, muy bien, y al menos al centro, y ahora miren, vamos a hacer un poquito de equilibrio. Vamos a, con un pie, en este caso el de ustedes es el izquierdo, hacer círculos, miren, con la rodilla, hacemos un círculo con la rodilla, a ver, círculo con la rodilla. Ya empezamos a mover la cabeza, y ahora hacia el otro lado, bien, y vamos a cambiar de pierna, voy con esta pierna, un círculo, bien. Si esto me hace caer, me puedo sostener de una pared, y ahora cambiamos de lado, hacia adentro, muy bien. Último. Bien, y ahora por último vamos a tener nuestra rodilla, vamos a hacer chispritos con los pies. Bien, grandes. Y al otro lado. Siempre pueden imaginar que tienen pintura en sus dedos, o en sus rodillas, y imaginar que van pintando en el aire, ¿sí? Cambio de pie, pasemos tres o cuatro círculos hacia un lado, y hacia el otro lado. Muy bien. Tenemos que poner el topo en movimiento porque ahora eso está más frejito, ¿sí? Vamos a poner otra mano. ¿Lo tenemos? Bien, si no lo tienen, ponen pausa, van a despertarse con el vuelo. Lo vamos a parar con los piesitos separados, los dos pies mirando hacia adelante, y enfocitan las rodillas, ¿sí? Vamos a ir con nuestro palo hacia arriba. Miren, mis manos no están ni pegadas ni en la punta del palo. Están en el medio, ¿sí? Bien. Entonces ahí, vamos a extender nuestros codos, y vamos a ir hacia un lado, lejos. Como si quisiera empujar mis palos lejos de mí. Y vuelvo. Ya al centro, voy hacia el otro lado. Empujo el palo lejos, 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 lejos. Muy bien. Muy bien. Lo repetimos un par de veces más. Se va el palo lejos. Y vamos a ir hacia el palo, ¿sí? Que se le va a hacer la corda, ¿sí? La corda está en el centro, lo que se va a hacer es el toro. Y vamos al centro. Lejamos atención a esta parte, la corda, la cadera. Que se quede de frente, que no se vaya a parar un lado, ¿sí? Que me apoyo junto a el palo que me hace para el palo lejos. Vamos a ir hacia el centro y ahora, miren, vamos a poner el palo en el centro. Lo vamos a hacer ahí y lo que vamos a hacer es una pequeña torsión, ¿sí? Voy a buscar, ponen el palo hacia atrás y a volver. Y hacia el lado. Miren, esta mano, cuando voy hacia allá, me empujo. Esta mano me lleva, como si me quisiera llevar hacia atrás. También me da que la cadera no se vaya, ¿sí? Se quede de frente y esta mano empuje. Entonces vamos a tirar el hombro, el homógnato, hacia otro lado. Ahora esta mano empuja hacia atrás. Me lleva, ahí va. Me lleva hacia atrás. Y vuelvo. Una más. Esta mano me lleva, empuja, 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 empuja. Acompañando con la cabeza. Y vuelvo. Y esta mano ahora se va hacia atrás. Empuja, empuja, empuja. Eso. Y vuelvo. Y ahora miren lo que vamos a hacer. Vamos a ir hacia arriba. Y saben que tenemos una hornolita, ¿sí? Va a bajar. Hacia. Esto va a bajar por el centro, hacia abajo, hacia abajo. Como si estuviera pesado. Y va a volver por arriba, lejos, lejos. Lejes. Y ahora viene por el centro, hacia abajo. Y lejos hacia arriba. Y vuelve. Como si se cae de acá. Uy, se cae, se cae, se cae. Abajo. Y lejos hacia arriba. Y acá voy a estar aquí debajo, un poquito. Como si fuera una hornita, miren. Voy hacia atrás, lejos, miren. Vuelvo. Y lejos. Como si fuera una hornita, miren. Y se cae, 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 se cae. Y lejos para este side. Y ahora redondí. Y una vez. Volvió. Volvió. Ahora, mira. Vamos a hacer. Voy hacia adelante. Empujo toda la espalda hacia atrás. ¿Sí? ¿Ven? Ese como una pierna. En la glicola y en la cabeza. Sobre la curva. Empujo la espalda hacia atrás. La panza. Como si me hubiese un tío. Y ahora voy hacia arriba. Y ahora. Volvió en el pecho. Y empujo. Bien redondí la espalda. Bien lejos de la espalda. Como si quisiera dejarme ir. Y ahora. Bien grande. Vamos. Y ahora. Bien redondí la espalda. Y otra vez. Vuelvo al centro. Muy bien. ¿Cómo estamos? Vamos muy bien. Bueno. Vamos a hacer una última cosita. Sin el palo. De acá. Vamos ahí. Con la estafa de cabeza. Como si me pesara la cabeza. Pum. Y dejamos caer. Ahí va. Flexionamos nuestras rodillas. Y vamos adelante con nuestras manos. Ponemos así. Como un tornito. Cuatro palos. ¿Sí? Abayamos los piecitos atrás. Y vamos a empujarla con los talones. Y volvemos. Acá tenemos que poner la derechita. No es que apagamos la panza al piso. Sino que empujamos la panza hacia arriba. Bien. Otra vez. Ponemos los talones. Y vuelvemos. Y una última vez. Ponemos los talones. Y ahora. Cuando vuelvo. Mis talones. Empujan hacia atrás y se van. Se van lejos de mi. Ahí va. Vamos a tocar una tan lisa. Otra vez. La panza. La empuja al techo. ¿Sí? Que no se caiga al piso. La empuja a la panza y la cola hacia arriba. Sin subir. Ahí. Vos gustan. Bien alineada. Bien recta. Muy bien. Y ahora sí. Voy a empujarla con el techo. Arriba la cola. Venga, 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 venga. Bien recta. Bien arriba. Ahora vamos a empujar. Que parezca un tobogán. Vamos a parecer un tobogán. ¿Sí? Entonces. Acá atrás está el perrito y acá está nuestro tobogán. Que tiene que ser bien lisito. Para que no se caigan los chicos cuando se suban. Vale. Y vuelvo. Y voy a flexionar las rodillas. Camino hacia atrás. Voy a hacer unas cuclillas. Tengo apoyados mis pies. Tengo mi pecho apoyado en mis rodillas. Y voy a aflojar mi cabeza ahí. La dejo pesada. Colgo dos minutitos. Y ahora voy a empezar a desenvolver. Como si fuera una flor que empieza a nacer. Voy a empezar a subir despacito. Con la espalda grandita. Bien suave. Por último voy a subir mi cabeza. Esa. Muy bien. Bueno. Espero que estén bien. Vamos con la siguiente serie de ejercicios. Vamos a buscar nuevamente nuestro palito. Porque vamos a hacer esta parte de entrenamiento. Así que vamos a buscar el palo. Y les voy pasando los ejercicios que vamos a hacer. ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer es dejar nuestro palito en el centro. Y vamos a dividir nuestro espacio entre izquierda y derecha. ¿Sí? Entonces de los dos lados van a pasar cosas diferentes. Vamos a arrancar. Del lado derecho. Del lado izquierdo. Perdón. La derecha a ustedes. Del lado izquierdo lo que vamos a hacer es. Vamos a escuchar la música. Y vamos a comenzar a caminar al ritmo de la música. ¿Sí? La música se entra. Entonces damos un paso con cada tiempo. Caminamos del lado derecho un paso por tiempo. Del lado izquierdo. Perdón. Voy a tomar un poquito de la cabeza. Bien. Cuando pasamos al lado derecho vamos a caminar un paso cada tiempo. ¿Sí? Vamos a ir un poco más lento. Vamos escuchando la música. El lado izquierdo. Si tienen un poco el fondo no importa. Hacen los pasitos en el lugar muy chiquitito. De que pueda. Pasamos al lado derecho. Más lento. El lado izquierdo con palmas. Un paso. ¡Vamos a pasar un bingo! ¡Ven a la izquierda! ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos a la izquierda! Del lado izquierdo vamos a saltar con las rodillas del pecho, ¿sí? Y del lado derecho vamos a saltar con los talones a la coda ¡Va! Rodilla ¡Tales! ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos! ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos! 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 Cambio Bien, y ahora, miren Uf, se cansa la malestar Necesito un sustente Bueno ¿Lo vamos a hacer ahora? ¿Sí se animan? Eso, ¿nos paramos con temas abiertos? Vamos a buscar hacer medio giro ¿Sí? Medio giro Vamos de espalda al frente, espalda al frente buscando esquivar el palito ¿Sí? Vamos Voy Voy Bajo 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 Último Si se manejan, cambian de lado ¿Sí? Voy a otro lado Bien Bueno, muy bien Ahora, último Lo que vamos a hacer Yo voy a respirar Lo que vamos a hacer es lo siguiente Yo les voy a ir diciendo diferentes consignas Que van a suceder De un lado Y del otro de nuestro palo ¿Bien? Entonces Ahora van a ir a pararse a su lado izquierdo del palo Y van a cerrar un momentito los ojos Cierren los ojos Bien Ahora lo que van a imaginar Es Imagínense el fuego Imagínense Si alguna vez vieran fuego en una estufa En una salamandra En un asado El fuego que a ustedes les guste Imaginar ¿Bien? Imagínenselo Y fíjense Cómo se mueve el fuego Para ustedes ¿Lo tienen? ¿Lo están viendo? Bien Ahora Abre los ojos Y pasan a su lado derecho Del palo ¿Bien? ¿Ya estamos? Vamos a cerrar los ojos de nuevo Y ahora vamos a imaginar Agua Pero agua En movimiento Entonces Puede ser un río Puede ser un mar Imagínense El agua Un lugar de agua Que a ustedes les guste Puede ser una canilla abierta Y ver el agua caer De la canilla Puede ser el agua de lluvia Imagínense El agua que les guste más a ustedes Bien ¿Lo tienen? Entonces Ahora van a volver A su lado izquierdo Del palo Y van a imaginar Que su cuerpo Es de fuego Entonces Se van a mover Como si todo su cuerpo Fuera fuego ¿Cómo se mueve el fuego En el cuerpo de ustedes? Empiecen a moverlo Cada uno va a mover Su fueguito Como le guste Pero lo tienen que estar viendo Cómo se mueve De rápido Qué fuerza tiene Imagínense Que son Que tienen superpoderes Y sus superpoderes Tienen un cuerpo De fuego Cómo se mueve Ese cuerpo De fuego ¿Tiene un cuerpo chiquito O es un cuerpo grande? ¿Se mueve rápido? ¿Se mueve rápido? ¿Se mueve lento? ¿Hace movimientos suaves? ¿O movimientos bruscos? Bien Ahora Vamos a dejar el fuego Acá en este lado izquierdo Y nos vamos a ir A nuestro lado derecho Del palo Recordamos Que en este lado derecho Tenemos agua Entonces Vamos a nuestro lado derecho Nos volvemos a imaginar Y a concentrar En el agua Y ahora Lo que vamos a tener Es el superpoder Del agua Nuestro cuerpo Se transforma en agua Entonces Me voy a mover Como si todo mi cuerpo Fuera de agua Y ahí voy a prestar atención ¿Cómo se mueve el cuerpo Cuando es de agua? ¿Se mueve suave O se mueve brusco? ¿Es un cuerpo grande O es un cuerpo chiquito? ¿Es un cuerpo liviano? ¿O es un cuerpo pesado? ¿Se mueve rápido O se mueve lento? Me imagino Mi cuerpo de agua Moviéndose En el espacio Bueno Muy bien Dejamos Nuestro superpoder De agua Y Espero que hayan disfrutado Este ejercicio Que hayan podido ver Sus cuerpos Transformados Y haber Transitado el movimiento Desde otro lugar Y bueno Vamos a Nuevamente agarrar Nuestro palito Que vamos a pasar Al siguiente ejercicio Con la última parte Vieron que Venimos haciendo Percusión corporal Que es lo que hacemos Nosotros Un ratito en la clase Que es de Golpecitos Y palmas Hacer ruido Digamos Con el cuerpo Bueno Hoy le vamos a sumar Un elemento Para que Tenemos nuestro elemento Que es el palo Que lo vamos a usar También para este ejercicio Así que Nos preparamos Vamos a agarrar Nuestro palito Y vamos a arrancar Vamos a arrancar así Vamos a ir despacio Así lo entienden ¿Sí? Y Lo pueden hacer En sus casas también Vamos a golpear Con nuestro palo En un piso Y Instantáneamente Vamos a hacer un golpe En la pierna ¿Sí? Vamos a hacer ¿Bien? Eso lo vamos a repetir Cuatro veces Y esta mano Lo va a golpear Si quieren Pueden golpear Cuatro veces En la pierna Y si no Lo pueden hacer Y Su Bien Do ¿Bien? Eso hacen lo que quieren Estar bien igual Hagan como Lo quieran hacer ustedes Cada golpe Le pago Es un golpe En el cuerpo Con la mano Derecha ¿Bien? Entonces hacen Bien Otra vez Otra vez Lento Bien lento Vamos a ir Una vez más Otra vez Un poquito más rápido Un poquito más rápido Uno Dos 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 Otra vez Uno Dos 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 ¿Vamos bien? Espero que sí Lo que sigue Es Después que hice cuatro Hago Dos golpecitos Y me paso de mano El paso de mano puede ser En el lugar Sin despegar del piso O Le hacemos saltar un poquito El palito ¿Sí? Hacemos saltar Lo agarramos del otro lado Si eso les parece muy complicado Solamente lo agarran con otra mano Pa 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 ¿Sí? Como lo hacen acá en el pasaje Con el palito Apoyado en el piso Para que no sea tan complicado ¿Está bien? Entonces esto sería Cinco Seis Siete Ah Casi me choco Casi me doy el palo en el dedo Eso no Eso no está bueno ¿Sí? Hacemos Cinco Seis Siete Siete Y yo Bien Otra vez Vamos lento Son dos golpes Pa Paso Pa Paso Bien Otra vez Pa Paso Paso Solamente lo hacemos dos veces Paso 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 Otra vez Lo voy a hacer por el piso Para que no se anima a tirar el palito con el aire Paso 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 ¿Sí? Lo mismo Otra vez Paso 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 ¿Va bien? Entonces La primera parte era Uno Dos Y Tres Y Cuatro Y Cinco Seis Siete O ¿Vamos bien? ¡Wow! Otra vez Uno Y Dos Y Tres Y Cuatro Cinco Seis Siete O Otra vez Paso 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 ¿Bien? Bueno, espero que vayan bien y que no me estén tirando maldiciones Otra vez Otra vez Otra vez Y Dos Y Tres Y Cuatro Cinco Eh Otra vez Otra vez Y Y Tres Y Otro Paso 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 Por ahí les puede costar un cachito El pasaje de una secuencia a la otra ¿Sí? Hace cuatro Acá Seguidito El último de estos Hace Cuatro Cinco Uno Seis 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 O Ni bien golpeo Acá Acá Lo que estoy golpeando Acá O acá El último Ni bien golpeo Salen estos dos ¿Está bien? De nuevo Lo voy a hacer un poquito más fácil Para los que no vayan subiendo con la mano Y los que no tiren el palito ¿Bien? Voy a ir Un Y Dos Y Tres Y Cuatro Cinco Seis Seis O Uh Vamos bien Ya creo que vamos bien Así que vamos a seguir Si no siempre se arruinan Que pueden poner pausa Volver un poquito para atrás Si esta parte no me sale Vuelvo para atrás del video Y lo puedo practicar hasta que me salga ¿Bien? Entonces La siguiente parte hace Va a ser Pum Con el palito La idea es que roza el piso ¿Sí? Si no pega en el piso No pasa nada Seguramente a mi no me va a pegar en el piso ¿Está bien? Entonces no se puede La idea es que Pegue y lo agarro Pega y lo agarro ¿Si? Esto hace Uno Dos Otra vez Hace Uno Dos Y acá hace Tres Cuatro Otra vez Hace Uno Dos Tres Cuatro Y aquí vamos un pasito Otra vez Uno Dos Tres Y cuatro Subo manos ¿Bien? Otra vez Uno Dos Tres Y cuatro Otra vez ¿Se acuerdan que el palo me quedo acá? Porque yo hice la última vez ¿Bien? Tres Y ocho Y uno Dos Tres Y cuatro ¿Bien? Ese hilito de los otros que venimos haciendo Una más Estoy acá Así Uno Dos Tres Y cuatro Bien Una última Va Uno Dos Tres Y cuatro Y de acá como si fuera que vamos a nadar un remo hacia un lado y hacia el otro ¿Si? Voy con la punta del palo hacia atrás y hacia atrás Chin Chin ¿Bien? ¿Si? Se me va Va Hace uno Dos Tres Y cuatro El cinco Y seis ¿Bien? Vuelvo al centro Y Pum Doy un saltito para cerrar en el ocho Otra vez Taza parada Yo estaba acá y hice Pam, pam, pam Hace Pam ¿Vieron que puede no pegar? Si no pega no pasa nada Otra vez Estoy acá Cien Ocho Uno Dos Tres Y cuatro Y cinco Se Siete Y dos Quede ahí Terminamos acá Uh De nuevo La última parte Estoy acá Hace Uno Dos Tres Y cuatro Uno hacia atrás Dos hacia atrás Vuelvo y cierro De nuevo Esa última parte ¿Si? Que de acá Dejo caer el lado izquierdo Miren Y lo llevo para atrás Y ahora el lado derecho hacia atrás ¿Si? Como si estuviera remando Nadando o algo por el estilo ¿Bien? De acá arriba Dejo caer el lado izquierdo Y lo llevo hacia atrás Y ahora viene Y ahora viene y me lleva el derecho ¿Está bien? Una más Hice ¿Qué hice? Hice esto Hice Uno Dos Tres Tres Y cuatro Cada de cinco Cada de seis Siete Ocho Ocho ¿Vamos bien? Bueno Vamos a repasar la primera parte Después vamos a repasar la segunda parte Y después vamos a juntar todo Y vamos a hacer varias veces ¿Va bien? Hace Uno Dos Y tres Y cuatro Y cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Y tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Hice todo junto Miran Digo una cosa y hago otra Pero bueno Puedes pasar Vamos a la primera parte sola Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Esa es la primera parte sola ¿Bien? Otra vez Uno Dos Y tres Y cuatro Cinco Seis Siete Ocho Primer parte Segunda parte Uno Dos Y tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Una vez más La segunda parte sola Uno Dos Es Tres Cinco Es Cinco Seis Es Siete Ocho Juntamos todo ¿Sí? Vamos despacito Tranquila Lento Uno Dos Tres Uno Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho De nuevo Uno Dos Tres 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 Ocho Una vez más Lento Y después empezamos a acelerar un poquito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vamos, un poquito más rápido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¡Y esa es rápido! Vamos, vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, cha, cha, cha 5, 6, cha, cha, cha ¡Una más! Vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya ¡Bueno, muy bien! Espero que lo hayan disfrutado Lo pueden seguir practicando Y me pueden mandar sus videos Siempre les digo, nadie me manda Así que pueden mandarme sus videos Así yo los comparto en mis redes Y veamos como si fuera un desafío Con él Bueno, ¿sí? Si quieren me mandan sus videos Me mandan sus comentarios Y qué les parecen las clases Les mando un beso muy grande Nos vemos la próxima clase ¡Adiós!